El Consejo Universitario da visto bueno a un nuevo reglamento de becas, con reformas que favorecen a los estudiantes tales como reducción de carga académica, sin un número obligatorio de créditos y diferenciación de becas socioeconómicas y de estímulo. Está concentrada en proporcionarle los mayores beneficios a la población con más requerimientos de ayuda socioeconómica, de complemento socioeconómico. Asimismo, en el caso de los estudiantes que no reciben ayuda económica de sus padres, estos pueden solicitar beca sin necesidad de presentar documentos sobre el proceso judicial en curso. Estos cambios favorecen a estudiantes que cursan una o más carreras y entra a regir en un mes.